Jóvenes voluntarios salvadoreños albergados en el Instituto Nacional de Panamá vivieron una mañana de retiro y diversión junto con otros de diversas nacionalidades como Guatemala, Panamá y Polonia. Durante la jornada bailaron, cantaron y se tomaron tiempo también para la reflexión. Entre los salvadoreños del albergue también se encontraba una pareja que decidió comprometerse en matrimonio en el marco de la JMJ, el mismo día que el Papa llegó a tierras panameñas. Para ambos era importante venir a la jornada, inició como un sueño y de la misma manera fue nuestro baño, un poquito más de relación. La jornada fue parte de nuestra relación, es parte de ese sueño como un odio, ahora como compromiso y por esa razón fue ese compromiso tanto. ¿Y usted qué sintió cuando le dio el anillo? ¿Cuál fue su reacción? Un montón de sorpresas y seguridad porque era el tercer día de vocaciones y realmente eso es lo que se veía y eso es lo que se sentía también. ¿Y qué pensaron sus familias? ¿Qué van a pensar? Pues creo que ambas la han tomado entre sorpresas y en son de broma diría que ya lo querían. La jornada continuará este viernes con un viacrucis, el sábado se desarrollará una vigilia y el domingo las actividades concluirán con una misa presidida por el Papa Francisco. Este es un informe de la prensagrafica.com